Les dije, esta noche, esta noche, triple manía, y obviamente que para estar en triple manía, solamente la familia de Tijuana, los verdaderos extremos, esta noche Mexicans, la última noche para ustedes, los hemos derrotado, los hemos humillado, y hoy, queremos otra vez los vencedores, Harpoon Nation, cuídense, los extremos acaban de llegar, la familia se llama la supremacía, porque para estar con una estrella, solo otra estrella.